Las máximas adecuaciones, la empresa Maveza fue la que precisamente entregó este autobús para que el Barcelona lo luzca en esta temporada y en las temporadas venideras. Los principales directivos del equipo amarillo fueron los receptores de este moderno autobús que será el que desplace y mueva al equipo por donde lo requiera. Más de 200 mil dólares el costo del autobús que ha sido entregado al Barcelona por parte de la mencionada empresa. Es un acuerdo comercial obviamente entre Maveza y el conjunto del Barcelona Sporting Club. Los principales directivos presentes para recibir este vehículo que será el encargado de transportar a los jugadores del primer plantel del Barcelona. Y el autobús que venían utilizando lo tendrán las divisiones menores. Efectivamente.